¿Está lista la plataforma para que los recicladores de oficio se puedan certificar en competencias? ¿Cuántos se van a beneficiar y para qué sirve este certificado? Pues Juan David Ocampo nos entrega la información y nos explica. En esta primera instancia busca beneficiar a por lo menos 2.000 recicladores de oficio a nivel nacional. Profesional, bienvenida a la City Noticias del Mediodía. ¿En qué consiste la iniciativa Certificatón a los recicladores de oficio? Bueno, consiste en reconocer formal y socialmente esta bonita labor que nos ayuda a embellecer y a cuidar el medio ambiente de parte de nuestros recicladores de oficio. Esta Certificatón está dirigida a nivel nacional. Pueden también acercarse a los 118 centros de formación, hacer su inscripción o lo pueden hacer virtualmente con el acompañamiento del SENA en todo el proceso. Esto puede también acercarse a cada una de las 33 regionales y allí se les evalúan y se les certifican sus conocimientos, sus desempeños, sus habilidades en el tema del reciclaje. También lo puede hacer en www.cena.edu.co allí encontrará toda la información. Miren, les cuento algo muy importante. Estamos en una bodega en la localidad de Puente Aranda. Todos estos materiales que se recogen a diario son plásticos. Aquí solamente se pueden llegar a recoger hasta 5 toneladas. Imagínense esa situación. Elena es una de ellas. Elena, venga para acá, hágase aquí al ladito que me la vean los televidentes. Oiga, le traje trabajito. ¿Hace cuánto su merced es recicladora de oficio? Empecé a los 15 años y tengo 65. ¿Tienes más o menos que 40, 50 años? Sí, como 50 años, sí. Oiga, pero se ve jovencita. Sí, 50 años. ¿Qué opinas sobre esa certificatón que les van a dar a ustedes? La certificación nos sirve para que lo reconozcan y para que nos salgan más fuentes de trabajo. Sí, imagínense eso. Eso que acaba de decir la señora Elena es muy importante para que les reconozcan esa labor que ellos hacen todos los días. Esas toneladas de diferentes productos que reciclan, reutilizan todos los días en la capital colombiana. Ustedes tienen más información aquí en la City Noticias del mediodía. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV.